Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Hola Espera Bueno Quiero acercarme un poquito a ti un segundo A ver si lo consigo ¿Cómo estás? Otro besito Uno más solo ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estás divinísimo Yo creo que has tardado más en arreglarte De lo que he tardado yo Fíjate tú lo que te voy a decir ¿Qué tal? Qué ilusión, qué ilusión tener esta cita contigo Ha pasado ya bastante tiempo desde que hablamos De, bueno, es que hay que tener una cita Porque, claro, tenemos que conocerlos un poquito más Claro, claro, es que al final Por mucho que hablemos en texto No es lo mismo ¿Te acuerdas que hablamos que te encanta el café, verdad? Y amo que te encante el café Amo, 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 amo Porque a mí también me encanta Así que con tu permiso Mientras que llegabas he pedido un café para ti Un café para mí Y bueno Y bueno, yo me he pedido el latte A ti te he pedido un café con leche Creo que sea el que te gusta Y el resto Porque lo sea Si te lo he puesto ahí en tu mesa Ahí detrás lo tienes Este es el mío Ya tiene un poquito de pinta Por todos lados, ¿sabes? Con tu permiso Por nosotros Que va Yo nunca he tenido una cita Nada Yo siempre he sido Y estoy una persona muy Podemos decir Reservada O sea, no me gusta quedar con gente Honestamente Por quedar Es como Me encanta ser reservada Me encanta Tener mis círculos No parecerlo Y como que si quedo con alguien Tengo que ver un futuro Así que no es por echarte flores Pero Si ahora estoy aquí contigo Es porque veo un futuro Pero de verdad Si no lo quedaría Porque Siempre he sido además muy tradicional Esto de quedar por Pasar un buen rato O sea, nunca ha ido conmigo Estoy muy Sé que cada uno es libre Pero estoy como Súper en contra de esto Porque creo que Eso hace mucho daño Al ser humano Es algo muy vacío, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pero No, dime la verdad, ¿vale? No me digas lo que quiero escuchar Que te entiendo Pero dime la verdad Por fin Yo prefiero la verdad Aunque no me guste Porque me vas a gustar más Si eres sincero Mira que estaba rico Pero es que desde que has llegado No Ya me está la gloria Es que ya me da igual todo No Déjame, tienes aquí Un poquito de ¿Vale? Ay, te quiero quitar un poquito No, no sé lo que tenías Era como si fuese una pequeña pelusa Que Vale Yo creo que Te lo he podido quitar Ay, gracias, gracias No sabes lo estricto que estoy conmigo misma Ya miras que me haciendo Pero no paraba de decir Jo, no me gustan nada O sea Sé que esto no debería decirlo Pero es como que no estaba nada contenta con mi maquillaje ¿Lo quieres ver? Sí, claro Qué vergüenza Bueno, sí No te preocupes Nos acercamos un poquito más Tengo listas perlitas Como puedes ver Me hice también las pestañas para la cita nuestra Quería tenerlas perfectas Y no estaba muy segura Pero Creo que las he hecho bien Las perras creo que son un poco como No sé, las en ese toque un poquito exótico Creo que esto está guay Pero es muy tradicional que quede claro ¿Vale? Al final me voy a poner yo también roja Con la tontería, eh Por favor, no me mires más Solo un segundo Pero no me mires No me mires un segundo ¿Vale? Pero A ver, es que me estoy poniendo muy nerviosa ¿Puedes cerrar los ojos un segundo? Ay, por favor Que me voy a poner además del pintalabios Un poquito solo el pintalabios No sé si el pintalabios un segundo Ya No, yo creo que ahora sí está bien Bueno, te iba a empezar a hacer aquí como una Preguntas personales Creo que es que me he dado cuenta Que realmente Ya te conozco bastante Porque hemos hablado mucho Pero Lo que sí que te quería preguntar Es Sin meter mucha pues presión En tema de Plan de futuro ¿Tienes algo pensado? ¿Te gustaría Tener una familia? Sé que es como Guay Muy de repente Pero Para mí Bueno No voy a dar mi opinión ¿Quiero saber la tuya? Vale Vale Si lo entiendo De verdad De verdad que siento que estás diciendo lo que quiero escuchar Porque es que esto es demasiado bueno para ser real O sea que sí, que tú también quieres tener una familia O sea que para ti Y además me estás diciendo que es tu sueño Voy a llorar vaya No, no porque no quiera Porque también es mi sueño Y Y no pensaba que íbamos a coincidir tanto Ya me estoy poniendo nerviosa Mira, ya no sé ni que hacer Voy a tomar más café Que no sé si me va a ayudar mucho No, yo es que sinceramente En cuanto vi tu foto Fue como Buah He's the one Es el mío Es el mío Y eso es como que también lo puedes Como que lo sientes Tú sientes Si es el tuyo No, y yo contigo lo sentí Y no pude evitar de decir Pues es que necesito 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 más en ti Es una buena forma Una buena forma de romper el hielo Sin ninguna duda El café está riquísimo Y el tiempo muy bien también El tiempo muy bien Como si en este momento nos importa algo el tiempo He pedido dos pero ya la tiene otro Está un poquito más cargado Buah Y bueno ¿Cuántos niños te gustaría tener? Ya sé que esto es como muy Yo Siempre he pensado dos Porque es como Al final a ver A ver la vida Como de lo que te para No, no, no No puede uno decir mucha Pero honestamente Pues Siempre he pensado dos Porque quiero, quiero Para mí Yo tengo una hermana Y para mí es súper importante Que mi hijo, mi hija Tenga pues Un hermano Una hermana Porque ese vínculo El siempre estar acompañados Al final Es muy bonito Y la pelea Todo es algo Al final Creo que es como Buah Súper importante vivirlo Y si es posible Y últimamente No sé por qué Me ha dado por pensar Tres Al final no puedo hablar Porque tú sabes Que hasta aquí Estas cosas no lleguen Pero Y tú Vienes más de pensar Uno O más En plan familia numerosa Ya vienes de familia numerosa Me encanta Las peleas ¿Qué tal? Muchas 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 Mira y mi hermana Somos una O sea dos Y no ves la pelea Sí Vaya unas tiradas de los pelos Y ahora usan los� discos Es que es muy locura esto Es que es muy locura esto Que van Yo lo que tú Nombre a ver Claro es algo que hablar Pero me alegra Porque yo siento que Contigo se puede hablar todo Hoy en día De verdad Como que también siento Que mucha gente Que es que no puedes hablar de nada Por todo se ofenden, por todo es que esto es muy rápido Esto es muy rápido, vamos a hacer las cosas al revés Sin conocernos, hacemos cosas, luego vemos si funciona, es como vamos a ver Pero bueno, ¿sabes el mundo de hoy en día cómo funciona o no? O sea que no, ¿qué te voy a contar? Mira que las fotos ya las guapas y un peón Pero es que en persona En persona enamoras de una forma Y aún me lo, creo O sea, estoy gripándolo ¡Fuerte! Ojo, pero es que tienes una cara Además de los ojos, tienes... Son lentillas, ¿no? Dime que son lentillas No, no son lentillas Cállate Me está, entonces, a mí me está haciendo un poquito Un poquito, poquito, poquito No Pero lo mío es obvio Que no son lentillas Pero son unos ojos normales Que son verdes, ¿vale? Pero Debería a mente son muy normales No, no son unos ojos como los tuyos Ojo, ve que bonitos No, por ejemplo, además de color canela Son preciosos Iba a decirle que bonitos los dos Pero claro Obviamente son dos ¿Qué quieres? Sí ¿Quieres ir a la barra? Que hayan también música en directo En una media hora Y pensé que quizás Pues podemos tomar otra bebida allí Que hay un ambiente más chulo Y bueno, si te apetece Dependiendo De la música en directo que pongan Podemos bailar Bueno, me gustaba antes más Ya no bailo tanto, la verdad Pero bueno Contigo, pues Haría Haría esa rispión Y lo intentaría ¿Qué opinas? ¿Lo intentamos? Vale, pues Vamos a la barra, ¿vale? Sí No A la barra A la barra de allí Está ya a la derecha La barra del mar Vamos ¿Los dos? Sí Hombre, ¿quién va a ir? Vamos, ¿no? Vale, pues vámonos Sí Y sigamos disfrutando Esta fiesta Vamos a la ¡Vamos, vamos a la barra de allí! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.